de acuerdo a solicitud en el orden general, le informo a ustedes compañeras y compañeros diputados que existe un orden del día emitida por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se les hizo la cordial invitación, la participación donde presentarán ustedes por escrito en la intervención que tengan y las inquietudes que realicen por parte de manera institucional. Segundo, también tenemos de acuerdo a ello, se toma en consideración, se asienta como tal, por lo que tengo entendido, solicitar comisiones unidas a la Comisión de Marina, a la Comisión de Defensa, a la Comisión de Bicameral, porque corresponde a Seguridad Nacional y por consiguiente a la Comisión de Seguridad Pública para que a su vez podamos tener alguna entrevista con alguno de los secretarios. De igual forma, reunión de trabajo. Reunión de trabajo. Entendemos también, sería la propuesta con cuanto a es Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, igual también como las Secretarías de las Fuerzas Armadas. ¿Están de acuerdo? Lo pongo a consideración de las y los compañeros diputados para que a su vez se hagan los trámites correspondientes en dichas dependencias del orden ejecutivo. ¿Algún otro asunto general? ¿Quién está a favor? Ah, perdón, vamos a poner votación eso. ¿Ya? Bueno, ya se pone, y también les sugiero, el día de mañana ya se les dio, como les he establecido, el orden del día de lo que es la Secretaría de la Defensa, por lo cual, es decir, pido puntual asistencia, entreguen la confirmación de las propuestas que tengan la petición y, por consiguiente, estaremos convocando la siguiente sesión ordinaria. Muchas gracias por la atención.